5 datos increíbles de Drácula de Marvel que debes de saber Número 5, sabes que Drácula además de ser un vampiro sobrenatural también es un gran hechicero Es experto en magia negra y arcana así como también tiene la habilidad de convocar y controlar a manadas de vampiros Y no solo eso, también puede controlar muertos vivientes, es decir zombies, también manadas de perros, salvajes o lobos, murciélagos y ratas Número 4, sabes que Drácula tiene el poder de manipulación del clima, lo suficientemente poderoso para ponerse a Tormenta o a Thor Pero realmente utiliza pocas veces este poder dado que se debilita severamente cada vez que lo utiliza Número 3, sabes que Drácula es alérgico a la plata y por eso cuando es herido con una espada o bala de plata generalmente su recuperación es bastante tardada Dado que afecta su factor de curación Número 2, sabes que Drácula ya es inmune a los rayos del sol y eso es porque se tomó una transfusión de sangre de Wolverine Por lo tanto ya es inmune a los rayos del sol y al parecer también a la alergia que tenía sobre la plata Aunque claro, este último no está confirmado todavía Y número 1, supuestamente en la historia original del Drácula de Marvel Comics Fue derrotado y destronado del reino en 1459 por los turcos Pues esto decidió cambiarlo y ahora es Enzamanur quien derrotó precisamente a Drácula Mejor conocido como Apocalipsis Quien además de derrotarlo lo dejó gravemente herido hasta que fue encontrada por una anciana gitana Quien para curarlo le dio poderes vampíricos Y la cosa no acabó ahí, debido a estos sucesos también resultó muerta la esposa de Drácula Así que por esta razón obviamente Drácula odia Apocalipsis y no lo puede ver ni en pintura ¡Desgraciado! ¡Desgraciado!